Shalom Jaberim, este es un tercer intento para el mismo Shihur después de dos intentos de hacerlo en vivo y que no se escuchara nada vamos a conversar por aquí y en un rato cuando vuelva a estar en un lugar fijo con wifi lo vamos a subir Jaberim queridos, ayer terminamos en la cuenta del Omer la semana de la Sefirá de Netzach y hoy entramos entonces en la semana de la Sefirá de God sabemos que toda la cuenta del Omer se trata de enmendar nuestro corazón de llegar a ser el Tikkun Alev, la enmienda del corazón para poder decir que tenemos un Lev Tov, un corazón bueno que, expresión que tiene valor numérico 49, igual que la cantidad de pasos o días que contamos para llegar hasta allí y estar listos en el día 50 para recibir la Torah se trata de 7 semanas cada una de las 7 semanas está dedicada a trabajar una de las 7 cualidades o medidas del Nefesh, del alma o de lo que en sentido figurado solemos llamar corazón el Gesed, la piedad, el amor, la voluntad de dar la Geburá, el rigor, el vigor Tiferet, el esplendor, la belleza, la verdad, la justicia, la sanidad, la armonía Netza, como vamos a ver en el próximo rato, la victoria, la perpetuidad y la dirección orquestal God, el agradecimiento, la gratitud, el reconocimiento, el eco, la reproducción de lo dicho la reproducción de lo acontecido por fin en sexto lugar el IESOD, el fundamento, la batería de energía la disposición plena a partir de todo lo enmendado hasta él de, en un acto específico, de fuerza, de vigor masculino fecundar la realidad con todo lo que hemos enmendado y por fin la novia, la maljuta, el reinado el pluriverso, el mundo denso que discurre a través del tiempo en el cual efectivamente vemos reflejado en acciones, en mutaciones todo lo que hicimos y preparamos en los distintos niveles intelectuales y espirituales y emocionales en los niveles previos queríamos hacer este Shihur o buena parte de lo que va a hacer este Shihur hace cuatro días lo hicimos efectivamente lo hice en un viaje desde Carmiel a casa en Amirim a lo largo de media hora y a Jem quiso que saliera sin voz no era el momento de hacerlo quise volver a hacerlo hace una hora más o menos en vivo y bueno, y tampoco se dejó me dijeron algunos de ustedes que estaban allí atentos y que me despertaron una gran alegría de estar allí atentos pero me dijeron que no se entendía lo que yo hablaba espero que ahora grabado pese a que este coche que estoy manejando ahora hace mucho ruido y con él me bendijo a Jem espero que ahora se entienda lo que hablo a lo largo del próximo rato quiero aprovechar que se nos corrió el estudio desde los últimos días de la Sefirá de Netza al primer día de la Sefirá de God para trazar un puente que abarque la misión espiritual o el sentido espiritual de todos estos días juntos por consiguiente vamos a empezar cuatro días atrás cinco días atrás cuando nos encontrábamos ante el desafío de un punto muy singular en la Sefirá en la cuenta del hombre como es la enmienda de el Netzach dentro del Netzach el cuarto día de la semana de Netzach en el cual lo que hay que enmendar es el sentido la esencia de Netzach dentro del propio Netzach va a acudir a nuestra ayuda la singularidad o la maravilla semántica de que Netzach nos sirva de raíz para tres sentidos distintos que se complementan entre sí dijimos que Netzach es la raíz del Netzach mismo Netzach que significa perpetuidad a veces se lo traduce por eternidad pero creo que tiene más sentido traducirlo por perpetuidad que cuando lo sustantivamos se convierte en Nitzhiut en un segundo sentido Netzach es la raíz de Nitzuach Nitzuach es la dirección orquestal que da lugar al Menaceach que aparece a la cabecera de muchos capítulos de los Salmos y es el Menaceach es el director de orquesta y por último Netzach también es la raíz de Nitzahón que es victoria cuando decimos que Allem puso en manos de Israel la victoria sobre tal enemigo decimos que lo que puso en manos de Israel es el Nitzahón así vamos a aprovechar estos tres sentidos para hablar de cuando hablamos de Netzach dentro de Netzach la esencia el núcleo de Netzach que enmienda la sefirá de Netzach completa vamos a trazarlo en tres etapas que se corresponden naturalmente con las tres etapas del Tikún de la enmienda de todo proceso evolutivo tal como establece Rabí Israel Bal Shem Tov y se convierte en unos pilares de la doctrina jasídica original vamos a recordar brevemente así no nos vamos por las ramas más tarde van a estar en su orden la primera etapa del Tikún se llama Ajna'á que es la asunción de lo real la asunción de lo real tal cual es y no tal cual como lo deseamos o recordamos o evocamos o imaginamos en nuestro caso va a ser llevado al extremo de que la asunción de lo real va a tratar de la asunción de la ley inmutable de la ley absoluta de la ley del creador de la ley que no puedo cambiar que es en definitiva aquello con lo que cuento yo sé a priori antes de empezar mi Tikún sé cuál es la ley que rige sobre mis actos por consiguiente esa ley me va a permitir gobernar la causalidad porque yo ya sé qué actos dan lugar a qué consecuencias y así voy a poder regir mi realidad en cuanto está en mis manos el segundo nivel del Tikún que nos enseña el Baal Shem Tov lo estoy diciendo muy brevemente tenemos muchos videos que tratan de esto si buscan Ajna'á Abdalá Amtaka'a si buscan asumir si buscan endulzamiento en nuestro canal Colisrael TV de Youtube van a hallar realmente una larga serie de videos el segundo nivel del Tikún se llama Abdalá la distinción la discriminación en nuestro caso también llevado a un extremo va a tener que ver con la opción con la elección responsable de qué parte de la realidad esta que acabo de asumir es aquella con la que me identifico es aquella cuya bandera tomo para mí dejando de dejando del otro lado la realidad que entiendo que debo enmendar antes de identificarme con ella debo endulzar debo tomar todo aquello con lo que me siento identificado y que quiero realmente en mi vida tomar su fuerza tomar su luz para convertir a su lado convertir a su cariz convertir a su índole todo aquello que no me conforma tal cual como se me presenta y por último el tercer nivel del Tikún es la Hamtaka el endulzamiento ese punto en el cual aquello que obra en mis manos sirve para endulzar ya ha servido para convertir para el bien para convertir a la luz todo aquello que es oscuridad y por consiguiente estengo nuevamente ante mí que eso era la misión real que he venido a cumplir en esta vida tengo nuevamente ante mí una realidad unitiva y yo mismo he logrado reunificarme en términos de que cuerpo y alma confluyen convergen hacia una única misión que me ha sido dada por el tiempo en que mi alma se ha investido en un cuerpo en este mundo y entonces puedo trabajar hacia una cuarta etapa que ya va más allá del Tikún que ya es fundamentalmente receptiva que ya tiene mucho más que ver con la realidad de los ángeles que con la realidad de los hombres en tanto deja de ser necesaria la elección en ella que es la etapa del Gerut paradójicamente de la más alta libertad de esa libertad responsable que es producto de todo lo que hice antes para enmendarme a mí mismo esa libertad en la que estoy tan plenamente ajustado a la ley única del absoluto que puedo decir que esa ley está grabada en mi corazón y por consiguiente cuanto hago es de suyo por la propia naturaleza que he adquirido para mí es justo y perfecto de acuerdo a la voluntad del creador bajemos otra vez porque estamos muy lejos de allí bajemos hasta lo que teníamos que enmendar en los últimos días para llegar a donde estamos parados hoy en el día 29 del Homer Baruch Hashem Gesed Deod cinco días atrás nuestro desafío era Netzach de Netzach y uno se rompe la cabeza cuando llega a ese punto y dice ¿cómo enmiendo qué es lo que tengo que hacer para enmendar la cualidad que convierte a Netzach en Netzach y entonces como dije nos vamos a servir de la pluralidad semántica de la palabra Netzach para establecer nuestras tres etapas de ese Tikun no es exclusivo no es exclusiva la interpretación que vamos a hacer pero creo que es útil y también es grata y por consiguiente ha de ser buena el primer nivel entonces vamos a aprovechar la metáfora de la orquesta familiar a una de las tres interpretaciones de Netzach al director de la orquesta y vamos a imaginarnos que estamos frente a una orquesta de muchos instrumentos que se dispone a interpretar una pieza clásica están los instrumentos de percusión las cuerdas los vientos y está el director de la orquesta listo para dar comienzo a la ejecución el primer nivel que vamos a tratar dentro de Netzach se va a llamar la Nitzhiut del Nitzuah la perpetuidad de la dirección orquestal que son dos de los modos semánticos que adopta la palabra Netzach que es la perpetuidad de la dirección orquestal cuando interpretemos realmente la obra vamos a tener varios niveles de sonido yo pido disculpas porque probablemente voy a cometer muchos dislates técnicos en esta descripción mal que me pese una de las frustraciones que todavía arrastro en mi vida y espero superarla espero superarla para el lado del bien para el lado de remediarla es que no soy músico y mis conocimientos de música son muy limitados de modo que estoy hablando de una interpretación orquestal como puede hablar un hombre de letras acerca de música hecha la salvedad vamos a tener varios niveles en aquello que vamos a escuchar en el nivel más básico de todos hay un fondo hay una trastienda de la interpretación de la obra misma hay por ejemplo un tambor que va a comenzar haciendo y va a ser más o menos así a lo largo de toda la obra pam 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 ahora va a tener que estar muy atento para no fallar en ningún momento en el ritmo exacto de lo que hace pero lo que hace no se modifica a lo largo de la obra todo el tiempo él va a hacer pam 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 ahora si escucháramos a este tambor aislado sin todo el resto de los instrumentos que participan de la obra no reconoceríamos nunca de que obra se trata pero si de repente en medio de la obra el tambor callara sentiríamos algo extraño que suceda ya la obra no sería la misma algo nos estaría faltando no sabríamos que porque no escuchamos conscientemente en general a ese tambor que está detrás de todo el resto de los instrumentos y que solamente toca pam 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 y ninguna otra cosa pero está ahí y es necesario el director de la orquesta no va a tener que referirse a lo largo de la obra supongo yo a ese tambor desde la primer señal que le va a dar para que él empiece a hacer pam 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 el tambor ya sabe lo que hay que hacer por todo el resto de la obra o más o menos por todo el resto de la obra de alguna manera el primer gesto de director de orquesta hacia ese tambor va a ser un gesto que se proyecta a perpetuidad va a ser la etapa de ajna la parte de asunción de una ley que es inmutable para este tambor esa señal que va a dar el director es inmutable y perpetua para siempre todo tiempo que dura la obra el tambor va a ser pam 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 y todo y todo el resto de la obra va a estar apoyada en que el tambor haga solamente eso porque si de repente ese tambor calla o se pone a hacer cualquier otra cosa la obra se va a caer la obra se va a caotizar y todos nosotros los espectadores y ni hablar todos nosotros el resto de los músicos y hasta el director de la orquesta van a entrar en un caos en una confusión de la que va a ser muy difícil salir y que va a ser muy difícil de olvidar hay un segundo nivel una vez que tenemos esa fase del Netzach que tiene que ver con tomar la esencia de la ley los puntos de la ley que nunca van a variar digamos este tambor es leyes que no ha lugar a cambiar de ninguna manera este tambor es aquello que suceda lo que suceda rige siempre en nuestras vidas pongamos por caso proyectémoslo en nosotros conversaba hace un par de días con mis dos hijas pequeñas Talia Feige y Skabacheva que a veces se sienten muy frustradas por esa rutina de ir a la escuela todas las mañanas ir a la escuela todas las mañanas para pasar 6, 7, 8 horas que tienen la sensación de que es tiempo mayormente desperdiciado la misma sensación que tenía yo cuando iba a la escuela a sus edades tienen la sensación de que es tiempo mayormente desperdiciado porque si aprenden cosas interesantes pero el tiempo y el esfuerzo destinado a aprender cosas interesantes es una parte minoritaria del tiempo que pasan allí y el modo en que esas cosas interesantes llegan a ellas tampoco es un modo que les sea especialmente grato esas mismas cosas interesantes pueden aprenderlas de modo mucho más interesante vivaz entusiasta y mucho más rápido cuando cada una de ellas le tocó pasar de pronto dos o tres meses en la escuela para aprender a multiplicar y al cabo de esos dos o tres meses sus compañeras seguían sin saber mayormente las tablas de multiplicar al iniciar todo ese proceso Talia y Isca ya sabían multiplicar y mayormente sabían las tablas de multiplicar porque les habían aprendido con su papá de modo mucho más divertido de modo que a veces sienten esa frustración y muchas veces intentan en lo puntual de cada día hallar la excusa cómplice para que el papá las ayude a llegar muy tarde a la escuela al menos o a faltar a la escuela o no a hacer deberes domiciliarios y si bien es cierto que a veces me presto de modo cómplice a esa solicitud de ellas porque siento una enorme empatía por lo que sienten yo me aburría espantosamente a lo largo de todos mis años en la escuela no obstante mayormente y especialmente en esta conversión de pocos días atrás cuando estábamos en la semana del Netzach intento hacerles comprender que en realidad el aprendizaje que tienen que pasar cosas que aprendimos de viejos el aprendizaje que tienen que pasar en este tiempo en el que por fuerza de coerción tienen que invertir mucho tiempo en cosas cuyo cuyo rédito no ven o cuyo rédito no existe de verdad el aprendizaje que tienen que hacer tiene que ver con esto de la perpetuidad de la dirección orquestal para la base para la base de la vida hay rutinas con las que no tiene sentido que intentes pelear hay rutinas que si intentas pelear contra ellas van a consumir la mayor parte de tus energías y entonces al consumir la mayor parte de tus energías te van a dejar falto de vigor para todo lo demás que tienes que alcanzar vas a estar luchando con molinos de viento y no tienes modo de triunfar en ello si faltas todos los días a la escuela no vas a poder terminar primaria y si no puedes terminar primaria en esta sociedad todo te va a resultar mucho más difícil de alcanzar entonces tienes que terminar primaria y para eso tienes que ir a la escuela todos los días y entonces para actuar inteligentemente tienes que encontrar los puntos buenos o que ya existen y que puedes hacerlos sobresalir o que puedes inventarte para ti mismo que te conviertan en alegre y luminoso el tiempo que indefectiblemente vas a pasar en la escuela y pasados muchos años aquello eso te va a suceder en la universidad o en el trabajo o en otra cantidad de áreas de la vida en esas rutinas pequeñas que son insalvables y no siempre son atractivas que tenemos que pasar y a las que tenemos que habituarnos y que forman parte de un puzzle que si elegimos o que la mayor parte del mismo si nos es grato porque a la postre la melodía entera la obra que vamos a interpretar probablemente si hemos elegido formar parte de esa orquesta y si no hemos elegido tenemos que prestar mucha atención porque deberíamos haber elegido o deberíamos pararnos y elegir pero de vuelta para formar parte de esa orquesta que si hemos elegido debemos por ejemplo pasar por la rutina acaso aburrida de dedicar algunos años de nuestra vida a estudiar solfeo y pasar largas horas en do la y caramba y así aprender a marcar las notas redondas de cuatro tiempos las blancas de dos las negras de uno y así sucesivamente hasta llegar a las fusas y semifusas y aprender a trabajar mucho más rápido todavía sobre nuestra realidad pero si no hemos hecho eso caramba no vamos a llegar a tocar en la orquesta no vamos a formar parte de esa obra a cuya culminación todo el público se va a levantar emocionado a aplaudirnos y habremos hecho algo por todos ellos entonces tenemos la primera etapa y sabemos qué hacer con ella pasemos entonces a la segunda una vez que el director de la orquesta sabe que puede dar una instrucción que se proyecte a perpetuidad para ese tambor que va a ser el fondo ahora va a venir el turno de hacer algo respecto del grueso de los instrumentos el grueso de los instrumentos que tampoco van a ser lo que nos va a llevar a reconocer la obra si los escucháramos aisladamente tenemos allí una línea entera de instrumentos de cuerda y otra línea entera de instrumentos de viento y algunos otros instrumentos de percusión que van a tocar con volumen moderado y van a crear el edificio sobre el que se va a montar la obra entera allí estamos allí estamos casi todos en general allí es el punto en el que a todos nos toca trabajar por la salud y el éxito de la obra después de eso van a quedar solamente los solistas que realmente en general solamente si toca el solista y todos los demás no están de todos modos aquel que tiene el oído bien entrenado va a poder saber de qué obra se trata pero lo va a escuchar desnuda la va a escuchar sin todo el deleite armónico que le da la orquesta de que debe investirse pero ahora estamos en el resto de la orquesta al resto de la orquesta se va a tener que dedicar o va a tener que dedicar la mayor parte de su esfuerzo y atención el director de la orquesta a lo largo de toda la ejecución de la obra aquí lo que tenemos es el nitsua dentro del nitsua dentro de la dirección orquestal aquí en esta etapa la base el núcleo la atención está en la dirección misma porque es algo que cambia de continuo a lo largo de toda la obra el director va a dar órdenes va a dar instrucciones diversas cambiantes permanentemente algunos y otros vientos algunas o otras cuerdas algunos y otros instrumentos de percusión para que vayan invistiéndose sobre aquel tambor que hace pa, 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 pa y entre todos juntos preparen ese ese colchón esa esa plataforma sobre la que se va a montar de modo nítido pristino emocionante el solista ese piano ese violín esa flauta que a la postre va a guiar la emoción de toda la obra desde el inicio hacia el fin hasta el fin y en general no desde el inicio o muchas veces no desde el inicio sino desde que todo ya está listo entonces ahí va a entrar el solista tiene que estar lista toda la plataforma para que él pueda comenzar esto esto tiene que ver en la vida personal esto tiene que ver con el saber con el saber tomar esa ley que aprendimos esa ley inmutable que aprendimos en la primera etapa pero tenemos que ponerla en el mundo de la circunstancia en el mundo de la pluralidad en ese mundo nuestro que varía a cada instante como varían las circunstancias que vivimos como varía el punto en el que estamos parados o como varía la posición de la luz y de la sombra sobre ese mismo punto en el que estamos parados como varía nuestro estado de ánimo como se modifica aquello que sabemos y evocamos en cada cosa como varía nuestra sensación interior por ejemplo en este instante tengo algo de hambre que no tenía hace media hora y ese algo de hambre modifica mi modo de captar y de reaccionar frente al mundo exterior aun si ante mis ojos ese nos hubiera modificado de continuo tiene que ver con aquello de Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias a cada instante van a variar porque todo este conjunto de casi todos los instrumentos de la orquesta tienen que ir acompañando lo que va a hacer el solista apoyado sobre ellos y todos tienen que tener la partitura ante ellos y todos tienen que estar atendiendo todo el tiempo a lo que hace el director que no así el tambor ese que hace todo el tiempo pa 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 y recibió desde el primer instante la instrucción del director no asesinarás y el ya sabe que esa es la instrucción que rige para siempre y no hay nada que hablar acerca de asesinar hay que abstenerse de asesinato todo el tiempo o serás justo para con tu prójimo que es un precepto activo entonces eso tampoco se va a modificar y si no se va a modificar yo sigo ajustado a la ley y ya no necesito que ningún director me diga nada pero cuando yo tengo que estar entre ese tambor que está de fondo y el solista que va a marcar de verdad la emoción de toda la obra no me basta con la partitura necesito al director necesito al jajam necesito al reve necesito al juez necesito al estudioso necesito al guía que me lleve a lo largo de todos los distintos matices de sonido que debo ejecutar dependiendo de cuáles son las circunstancias de la obra que estoy atravesando y así con todo huelga muchas más muchas más interpretaciones estoy seguro que todos ustedes haberim ya son avesados descuartizadores de metáforas con nosotros que es un paso básico para entender de verdad Torah y ni hablar Hasidut y Kabbalah y por consiguiente esto que acabamos de decir tiene que apoyarse en el Ticún de Netzach en el contexto del Ticún de Netzach tiene que apoyarse tiene que montarse sobre cada área de nuestra vida no basta con la ley seca necesitamos la interpretación justa de la ley aplicada a cada circunstancia de la vida a cada modo en que sucede con nosotros todo aquello que sucede y entonces aún en Netzach del Netzach vamos a pasar al tercer al tercer nivel el segundo nivel que acabamos de mencionar tenía que ver en el Ticún del Baal Shemto con la Abdalá con la discriminación y en este caso no es la discriminación es la elección es la atención a las circunstancias es la reinterpretación constante de todo es el estar listo para retraducir a cada nueva realidad aquello que ya sabemos ahora llega el punto de la Amtacá del endulzamiento de convertir realmente en una realidad unitiva de nuevo todo aquello que acabamos de preparar de estar listos en el movimiento que hacemos en el escenario en atención a los movimientos del director estar listos para recibir al solista estar listos por un lado para recibir a Moshe Rabeinu estar listos para recibir al rey estar listos para recibir al Magia estar listos en realidad y dicho ahora así en términos de Hacidut de la más pura estar listos para convertirnos nosotros para convertirme yo visto yo mismo en el espejo como la orquesta toda una orquesta que se conforma de mi cuerpo y todos los niveles de mi alma se conforma de mi forma de pensar de mi forma de sentir de lo que creo de lo que hago bueno llega el momento llega el momento de alzar la voz en tanto solista llega el momento de aquello que me torna especial llega el momento de sacar a luz mi propia chispa de Mashiach mi propia chispa de rey mi propia chispa de rey de guía de conductor y esto lo voy a hacer a través de otro nivel de Netzach sobre Netzach de Netzach de Netzach que es el Nitzajón del Nitzuach la victoria de la dirección orquestal vaya satisfacción que intuyo yo debe tener el director de la orquesta cuando en medio de tantos movimientos que dan instrucciones primero a la instrucción perpetua al tambor nuestro que va a ser pa 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 después a todo ese mundo de instrumentos que son brazos y son corazón y son torrente sanguíneo y son cada una de las sefirot de nuestro espíritu y son nuestras decisiones y son nuestra voluntad y nuestra disciplina en ese momento en que el director puede dedicar su atención enérgica todos todos sus nervios tensos para lograr el movimiento perfecto la mirada perfecta la sincronicidad perfecta entre él y ese solista que tiene un violín o apenas una flauta en su mano y a quien todo el resto de la orquesta va a moldar el volumen en que toca el ritmo en que toca todo cada movimiento que hace para dar lugar a que el solista ese por fin ponga el tono ponga la emoción de el mensaje que la obra entera quiere transmitir ahora sí es la victoria la victoria completa la victoria completa de la dirección orquestal que es la victoria completa de la orquesta entera y es la victoria entera la victoria completa y definitiva del compositor que escribió la obra y de todos quienes hicieron posible que esta obra se toque hoy sobre este escenario en este teatro y creo que por puro respeto respeto que emana del amor a todos vosotros no voy a dar ningún indicio de interpretación para esto porque voy a romper todas las cáscaras si yo sé si yo sé que he logrado y he logrado quiere decir he logrado en términos de perpetuidad he logrado he hecho que ocurra en cada instante de mi vida enmendar los primeros dos niveles que hemos mencionado ahora el trabajo de verdad el trabajo de verdad es el nitsajón del nitsua es el trabajo del solista sin descuidar ni por un solo instante ni al tambor que está de fondo ni a todo el enjambre ni a todo el entramado de instrumentos que preparan la plataforma y que son todo el mundo de mitzvot y que son todo el mundo de cómo me conduzco yo en mi mundo en términos generales bajo cada circunstancia ahora yo le doy tono a quien soy yo como solista me toca darle tono a mi paso por este mundo por esto último es por lo que me van a recordar esto último es aquello que va a teñir de algo mi huella esto es lo que va a hacer que cuando alguien vea la huella que dejé digan ah esto es este tipo pero esto existe en virtud de que estoy parado sobre ambos niveles previos esto último es lo que al final de mi conversación con mis hijas días atrás quise explicarles el tiempo que ustedes pasan en la escuela va a haber tenido sentido primero si ustedes logran hacer hacia dentro de vosotras mismas una enmienda muy fuerte gracias a esto o durante esto que no habríais hecho de lo contrario lo que vais a haber logrado hacer sobre ustedes mismas para crecer en tolerancia en paciencia en empatía no habría ocurrido de lo contrario pero aparte de eso prestad atención a qué huella podéis dejar de vuestro paso por la escuela de vuestro paso por la escuela en la escuela y en vuestras compañeras y entonces por ejemplo Isca mi hija menor al día siguiente decidió hablar con la maestra yo la preparé a la maestra para ello y hablar con la maestra y crear un una suerte de concurso una suerte de campaña con todas sus compañeras de clase para que durante un mes de corrido ella preparó un buzón precioso multicolor y durante un mes de corrido todas sus compañeras cada día depositan un papelito adentro de ese buzón todas las que tienen que escribir en ese papelito y escriben allí qué buena acción realizaron el día anterior y entonces cuando culmine ese mes se va a realizar un sorteo entre todos los papelitos que están allí dentro luego de haberlos leído o perdón a continuación del sorteo se van a leer públicamente todos esos papelitos con buenas acciones y se va a conversar acerca de las buenas acciones y se va a ver realmente cuáles son las buenas acciones más frecuentes pero sobre todo se va a hacer un sorteo entre todos esos papelitos de premios bonitos que habremos preparado en casa desde que hayan llegado a ese momento para estimular tanto las buenas acciones en sí mismas como una reflexión acerca de dónde logramos hacerlas y dónde a veces fallamos Thalia por su parte Thalia una de sus artes consiste en hacer unas preciosas muñecas que hace de papel tissue de pañuelos descartables pero si tú ves las muñecas de ellas terminadas no te vas a dar cuenta fácilmente que están hechas de papel tissue solamente si la ves si la tomas en tu mano realmente y aún así hay partes de las muñecas que te va a costar creer que están hechas de papel tissue toda una obra de arte que sus compañeras suelen valorar mucho la obra de arte en sí misma y suelen pedirle a ella que prepare para ellas muñecas de estas Thalia decidió anunciar al día siguiente también una suerte de sadná una suerte de minicurso gratuito y voluntario para todas sus compañeras que quieran aprender a hacer muñecas de papel tissue preciosas como las que ella hace creo que entendieron de qué se trataba apoyarse sobre los primeros dos niveles del ticún de Netzach lleva Netzach de Netzach en Netzach para entonces del modo más glorioso de todos completar el nivel el ticún más precioso posible del nivel del solista en Netzach de Netzach cuando hemos llegado ahí entonces pasamos al día siguiente al nivel de Hod dentro de Netzach y es muy fácil una vez que hemos llegado a lo que acabamos de mencionar tratar de enmendar dentro del Netzach que de vuelta es la victoria y la perpetuidad y la dirección orquestal activar allí el Hod que es el hacer eco es el hacerme eco para empezar si veo una orquesta preciosa bien enmendada si veo alguien que logró hacer ese trabajo de enmienda de Netzach dentro de Netzach de modo impecable y puede dar el ejemplo yo con toda la humildad de que soy capaz voy a elegir ser head que es la raíz de Hod ser head ser eco de su enmienda voy a aprender de él y me voy a hacer eco de él en términos de que voy a ejercer la joda el reconocimiento de alguien que ha logrado hacer lo que es desafío de todos y cada quien y por joda que también sale de la raíz de Hod por ser capaz de reconocer que él ha avanzado más que yo en este camino que él está más completo que yo en este camino entonces lo voy a reconocer por maestro en este segmento del camino y me voy a tornar head eco de él citándolo a él al tomar para mí y enseñar lo que de él aprendo y al hacer eso entonces voy a estar también ejerciendo el tercer significado de Hod que es la Hodaya es la gratitud y al ejercer la gratitud voy a estar dando ejemplo de gratitud de gratitud expansiva de gratitud expansiva que toca en todos y se refleja con ayuda de Hashem también en todos los que me rodean y en todos los que hagan respecto de mí lo que yo estoy haciendo respecto de aquel que tomé por maestro y también sean gratos para conmigo cuando les toque a ellos y de allí pasamos entonces al nivel de y esod de Netzach cuando he logrado enmendar Netzach y Hod que son los dos grandes parámetros de la acción por eso los dibujamos en el cuerpo humano como las piernas derecha e izquierda Netzach y Hod cuando he enmendado dentro de la sefirah de Netzach su Netzach y su Hod entonces tengo todo preparado para pasar de verdad a la acción para fecundar con la idea misma de Netzach mi realidad para generar la idea y abrir las puertas a que en la realidad sea posible un Netzach completo y enmendado para que sea posible una victoria del bien una victoria de lo verdadero para que esa victoria sea perpetua y para que esa perpetuidad sea llevada de la batuta del director de orquesta realmente idóneo de aquel que no va a fallar que de vuelta eso lo puedo ver a nivel individual mío lo puedo ver sea a nivel de quién es el que manda dentro de mí si es mi mente enmendada que rige sobre el corazón que logra su estado de armonía perfecta o es cualquier otra cosa lo puedo ver a nivel de una familia lo puedo ver a nivel de una colectividad de una comunidad de una nación o del mundo entero y entonces voy a estar preparado para estabilizar para no estabilizar para constituir el yesod el fundamento el núcleo ese el búnker desde el cual Netzach va a regir va a fecundar de sí a la malhut a la realidad al multiverso al mundo en cambio constante que no obstante sus cambios o dentro de ese cambio permanente en el que vive Netzach de modo perfecto enmendado y armónico va a regir en él el día de yesod de Netzach anteayer fue un día entonces de resumen un día de resumen de síntesis de comprender qué es lo que hice a lo largo de los cinco días previos y de preparar todas las armas para que el Netzach correctamente enmendado rectificado listo se aplique a partir del día siguiente en el día de malhut de Netzach que fue ayer sobre mi realidad toda y entonces no vamos a abundar ahora sobre malhut de Netzach porque es meramente la acción de todo lo que hemos estado contando a lo largo de la última media hora es todo eso que lo contamos en términos teóricos y contamos ejemplos activos de uno y otro tipo es llevarlo de verdad a la acción de modo consciente volitivo por elección y con responsabilidad y así entonces ayer al atardecer cuando estaba poniéndose el sol y estaba culminando entonces la semana de enmendar la sefirá de Netzach me pregunté ¿cómo pasamos desde este momento apoteósico de perpetuar sobre la realidad perpetuar algo sobre la realidad es doblegar el carácter mutante de la realidad es poner un freno es poner un cerco en determinado lugar y decir la realidad mutante hay un punto en el cual no puede mutar hacia cualquier lado porque he enmendado la realidad de Netzach y ahora hay una dirección orquestal que se perpetúa sobre la realidad y ejerce victoria sobre ella caramba ¿qué voy a hacer ahora entonces al entrar hoy al primer día de la enmienda de la semana de enmendar la sefirá de Hod hoy es el día de Gésed de enmendar el Gésed dentro del Hod el Gésed es piedad es amor es voluntad de dar es voluntad de hacer bien es espíritu caritativo ¿de qué manera voy a enmendar esa cualidad esa cualidad de voluntad de dar de amor de piedad como elemento constitutivo del Hod que es reverberación en tanto eco hacerte eco de que es reconocimiento que es gratitud ¿de qué manera? de alguna manera hemos adelantado eso cuando hablamos acerca del Hod dentro de Netzach pocos minutos atrás pero vamos a llevarlo a un punto extremo yo necesito mucha fuerza de voluntad para ejercer el Hod en todos sus niveles no hay sefirá más difícil de ejercer que Hod y por consiguiente no hay sefirá no hay cualidad en la que más fácilmente distorsionemos sonemos sonemos mal dentro de la orquesta como en esa de Hod porque Hod implica la humildad máxima en Hod yo voluntariamente renuncio al protagonismo porque reconozco algo más que está fuera de mí y que no soy yo incluso cuando cuando veo qué grandioso que soy yo y qué bien me veo y cuán sano estoy y qué fuerte que soy y qué bien suena mi voz aún ahí mi reconocimiento mi fuerza de Hod en tantos me lleva a darme cuenta que nada de ello es mérito mío y entonces me hago eco de aquello de la fuente de la que proviene todo lo que tomo por bueno en mí y eso me quita más protagonismo todavía y me empuja hacia la humildad me empuja hacia el bitul hacia la anulación de mí en tanto ego que tiene de qué envanecerse de qué enorgullecerse caramba yo por mi propio mérito y mi propia fuerza he logrado adquirir un buen coche cuando yo llego a tratar de constituirme el Hod yo tengo que entender que me ha sido dado un buen coche para que yo haga algo bueno con él y de lo contrario no tengo de verdad ninguna justificación para tener un buen carro a mi disposición y por último entonces voy a tener no sólo que anular en mi discurso mi propio ego y hacerme eco de aquello que es fuente de lo que reconozco por bueno en mí sino que voy a tener que anunciar permanentemente dar testimonio permanentemente de mi gratitud a todo aquello que es fuente de mi bien espero estar explicándome correctamente al respecto y entonces caramba cuando llego hoy a tratar de enmendar el Hod dentro de perdón el Gesed dentro de Hod tengo que lograr hacer un truco al fin y al cabo yo sí valgo algo mi alma no está porque sí aquí y si hay algo bueno en lo que estoy diciendo ahora un mínimo mérito personal sí tengo en ello porque yo soy el que elijo estar haciendo esto y no otra cosa yo no estoy aprovechando este viaje para intentar hacer muchos teléfonos que me den rédito de negocios en la bolsa de valores no estoy este viaje aprovechándolo para tratar de seducir mujeres en el camino no estoy aprovechando este viaje para lo que sea estoy aprovechando este viaje para tratar de compartir bien y de impartir bien para intentar ser grato con mi creador que me ha regalado adquirir alguna sabiduría de libros sagrados de maestros sagrados que me hace sentirme compelido a compartirla si es en algún sentido yo me hago algo de mimos y digo caramba no hay algo de bondad en ti también hay algo de gésed hay algo en mí que me llama a amar a mi mundo y a amar a mi creador y a amar a mis semejantes y a amar incluso dentro de mis semejantes en círculos progresivamente concéntricos menores a aquellos que me son próximos a los javerim de la comunidad de Torá y dentro de ellos al pequeño núcleo de javerim de la comunidad de Torá a quienes tanto pero tanta gratitud les debo aquellos que me devuelven la fe todo el tiempo aunque tiene sentido lo que hacemos porque nos ayudan a sostener a sostener las necesidades económicas básicas del estar haciendo esto y sin quienes no sé si Akadosh Barujú creería que tiene sentido que lo hagamos y entonces lo las supliría y tiendo a creer que no porque si aquellos que nos ayudan a sostener este esfuerzo no se vieran movidos ellos también a expresar su voz su boda-a y su boda-ya su reconocimiento y su gratitud por medio de sostener económicamente lo que hacemos si ellos no estuvieran probablemente no tendría sentido hacer esto solamente para aquellos que no están dispuestos a manifestar reconocimiento y gratitud probablemente nos perderíamos de estar haciendo esto de esta manera en la forma actual de algún modo todo aquel que dona a siquiera un modo ínfimo al sostén de la labor sagrada de la comunidad de Torá tiene parte del mérito de que cada uno de los miles y miles de los demás que aprovechan lo que hacemos pero que no manifiestan su gratitud por ello el mérito de que ellos dispongan de esto es de cada quien que dona siquiera un dólar dos dólares tres dólares para que esto tenga lugar tomadlo en consideración todos aquellos que si nos ayudáis tomadlo en consideración sabed que eso es mérito que nadie les puede quitar todos aquellos que todavía no nos ayudáis tomadlo en consideración para saber que os estáis perdiendo de un mérito muy muy grande y que estáis tomando gratis lo que está prohibido tomar gratis desde los cielos sigamos adelante hoy estamos entonces en la enmienda de GESED dentro de God hoy tengo que enmendar entonces un segundo vamos a decir shalom a nuestros soldados queridos shalom uberha yom tov hoy entonces tenemos que enmendar nuestra capacidad de GESED nuestra capacidad de bondad de piedad nuestro deseo de hacer bien como parte constitutiva de nuestro trabajo de God ser gratos reconocer todo bien que llega hasta nosotros y por consiguiente hacernos eco de todo lo bueno que recibimos en términos de reproducirlo y embellecerlo a nuestra vez por voluntad de bien por voluntad de ver a todos los demás siendo por lo menos tan felices como nosotros a todos los demás disfrutando de por lo menos todo lo bueno que nos es dado disfrutar a nosotros GESED dentro de God estamos culminando pero no estamos culminando para no continuar porque van a ser las 12 del mediodía en este instante en Israel dentro de 15 horas cuando aquí sean las 3 de la mañana me es traté yo voy a ver hecho de retorno los 200 kilómetros que acabo de hacer de ida con ayuda de Hashem voy a estar otra vez en el pequeño salón de la casita mágica que Hashem me está regalando tener por morada hoy día en medio del bosque sobre la montaña y allí tengo montado dejé montado en la temprana mañana de hoy mi extraño estudio de televisión montado para ustedes y a las 3 de la mañana un horario por demás mágico nos vamos a juntar a hablar de Torah para quienes de vosotros estáis en América Latina va a ser la noche temprana para mí va a ser 20 horas 21 horas después de haberme levantado va a ser un momento maravilloso para hablar desde el siguiente paso desde la enmienda de la geburá del rigor y el vigor necesarios para la constitución de God y lo vamos a hacer desde una de las manifestaciones más fuertes más tremendas más potentes a que nos enfrentamos emocionalmente aquellos que buscamos no caer no ser vencidos por la indolencia por la indolencia entendida en su sentido etimológico más obvio que es el no dolor es la insensibilidad aquellos que no queremos habernos habituado a que le pasan desgracias a todo el mundo todo el tiempo y las vemos en vivo en transmisiones de lo que sea en televisión en facebook en whatsapp en donde sea y por consiguiente ya nada nos llama la atención y ya nada nos duele y ya nada nos importa y sabemos que hay injusticia en todas partes y podemos ver injusticias terribles y asesinatos y violaciones en directo mientras tomamos cerveza y comemos hamburguesas y nos lamentamos de que perdió el cuadro de fútbol que preferimos no aquellos que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo porque la indolencia esa no nos gane de ninguna manera y caramba y de repente nos damos cuenta que vencer la indolencia implica en apariencia pasarnos todo el tiempo llorando porque hay tantas cosas horribles que pasan de continuo y hay y hay tanta pena hay tanta pena que se arroja sobre nosotros por doquier y nos ha tocado un tiempo una de cuyas bondades es poder estar enterados de todo lo que pasa en todas partes todo el tiempo pero eso es también uno de sus talones de Aquiles más terribles sabemos todo el tiempo todo lo desgraciado que ocurre en todas partes y cómo hago para sobrevivir a eso emocionalmente y cómo hago más cómo hago para ser feliz con eso todos los días de mi vida porque tengo la mitzvá de servir a Hashem con alegría de servir a Hashem con la felicidad y si logro llegar a la tierra de Israel y si logro ser parte de la Geulá de la redención que es uno de los modos de entender que llego a la tierra sagrada de Israel tengo prohibido está escrito que no con tristeza no con sensación de que pobrecito yo voy a poder disfrutar de buen sustento de pan en esta tierra cómo hago para mantener el equilibrio cómo hago desde el mismo ticún que estamos trabajando cómo hago desde la Torah cómo hago desde las herramientas que la Kabbalah y la Hasidut ponen en mis manos para no ser vencido absolutamente por cada cosa penosa no ser vencido por ese haber vencido la indolencia y poder ejercer bien y ser herramienta de ticún en mi mundo tengo una vecina en el Moshav Amirim cuyo modo de claudicar fue hacerse eco hacerse eco de una de las penas horribles que fue capaz de percibir en su adolescencia entre los montones de penas terribles que vemos todo el tiempo ella percibió y se hizo eco del dolor que sufren muchos cuervos hay muchísimos cuervos en la tierra de Israel y los cuervos a veces se pelean entre ellos o son heridos por gente o son heridos por caer sobre algo o por algo que cae sobre ellos y quedan lisiados y ya no se pueden sostener en vida por sí mismos y ella creó una organización sin fines de lucro que se llama Amor a los Cuervos Amor al Cuervo o Ev Orev en la que se dedica a recolectar cuervos lisiados curarlos y criarlos y mantenerlos con vida tratando de que sean felices es una labor inmensamente loable también de algún modo es una pérdida de perspectiva si uno hace solamente eso y pierde la compasión por todo lo demás y mucho más aún si esa acción de justicia que haces te lleva a estar peleado con todo el mundo que no se dedica a curar cuervos caso de que ello suceda no habrás logrado utilizar las armas que tienes para ser feliz una vez vencida la indolencia para hablar de eso ve Zlat Hashem con todos aquellos que sois miembros de la comunidad de Torah VIP y con todos los que os convirtáis en tales hasta dentro de 15 horas por vía de tomar la iniciativa de ser parte en el sostén de la comunidad de Torah de ser parte parte real de esto que estamos haciendo para cambiar el mundo Jaberim con todos vosotros nos vemos en 15 horas gracias por acompañarme hasta aquí Jaberim queridos mi abrazo y mi brajá ahora desde Yerushalayim Ir HaKodesh con todos vosotros Shalom Julián 17,ử Estado de la Cámide RámUND 1-10real